Respiramos profundamente, ahí donde estás, en ese lugar cómodo, donde tu espalda esté derecha, tus palmas de las manos sobre los muslos hacia arriba, relajando tus hombros de forma sustancial, relájate, e inhala profundamente en ese estado de relajación, toma tres respiraciones profundas, inhala profundamente y exhala. Con cada exhalación, ve sintiendo cómo todo tu cuerpo se va relajando profundamente, volvemos a inhalar profundamente, siente cómo esa respiración llega hasta tu abdomen, se infla y sueltas. Inhalando de nuevo profundamente y soltamos, deja ir todas tus preocupaciones, tensiones, toda la energía discordante. Empieza a tomar conciencia cómo con la siguiente inhalación vas a llevar tu atención a tu chacra base, a tu chacra base que se encuentra situado en la base de tu columna, y desde ahí siente cómo las raíces empiezan a bajar por tus piernas, empiezan a bajar por tus rodillas. Estas raíces dan la orden para que bajen por la planta de tus pies, empiecen a ingresar en la madre tierra, empiecen a anclarse al chacra estrella de Gaia. Y desde ahí, desde el chacra estrella de Gaia, empiezas a conectar con todos los elementales de la madre tierra, con la madre tierra, con la naturaleza, con las plantas, con las raíces de los árboles, empiezas a conectar con esta fuerza que tiene la madre tierra para ofrecerte, con todas las plantas, con los elementales. Y desde ahí vas a enviar ahora un rayo que baja hasta el corazón de la madre tierra y te ancla profundamente desde tu chacra base hasta el corazón de la madre tierra. Lanza este cordón, este gran pilar de luz y de conexión con la madre tierra. Ahora, obsérvalo ahora, desde ahí vamos a pedirle al corazón de la madre tierra que nos envíe un rayo de color azul, un poderoso azul que empieza a subir. Cada quien como lo visualice, está bien. Y empieza a subir en espiral este rayo maravilloso y magnificente. Empieza a subir por cada una de las capas de la madre tierra hasta llegar al chacra estrella de Gaia, unos 50 centímetros por debajo de tus pies. Y desde ahí vas a sentir como en estos momentos se abren las plantas de tus pies y empieza a subir esta energía azul que penetra con toda la fuerza de la madre tierra, del gran planeta azul, esta maravillosa y mágica energía. Empieza a subir por tus piernas trayéndote una energía y una potencialidad fuerte, renovadora. Es una energía azul maravillosa que te empieza a nutrir con toda la fuerza que Gaia tiene para ofrecerte, que esta nueva tierra prístina, maravillosa, esta energía que traes de la energía electromagnética nueva de Gaia tiene para ofrecerte. Obsérvala ingresando ahora y así ingresa en tu chacra base, en tu primer chacra. Respira lenta, suave y profundamente. Vas a llevar esta energía subiendo a tu segundo chacra, a tu tercer chacra, a tu cuarto chacra, ingresando en tu corazón esta energía poderosa que siente cómo se expande en tu cuarto chacra. Y esta energía azul benevolente y maravillosa que te conecta con la madre tierra, vas a sentir cómo se expande adentro, a través y alrededor de ti. Vas a sentir esta energía que se hace más grande desde tu corazón y empieza a expansionarse alrededor de ti, alrededor de tu cuerpo físico, alrededor de tu cuerpo mental, alrededor de tu cuerpo emocional, alrededor de tu cuerpo etérico, alrededor de tu cuerpo espiritual. Y esto empieza a hacerse más grande, formando una gran esfera de luz azul alrededor de todos tus cuerpos, que cubre inclusive alrededor de tu hogar y alrededor de tu casa y tu familia. Extiende esta energía de luz azul maravillosa. Y en la medida que se va extendiendo, va subiendo también esta energía a través de tu quinto chacra. Sube a tu garganta, va subiendo a tu sexto chacra y sube esta energía a tu séptimo chacra en tu chacra corona. Y empieza a salir por tu chacra, estrella del alma, a unos 24 centímetros por encima de tu cabeza. Y se arma un gran toroide que es una gran energía que es tu cuerpo de luz, activándose ahora. Inhala profundamente y vamos a pedir desde el sol central de la galaxia un rayo de luz blanco dorado con toda esta fuerza que baja desde el sol central de la galaxia y empieza a ingresar por la parte superior de tu cabeza. Ingresando este gran tubo de luz adentro, a través y alrededor de ti, traspasa todos tus cuerpos y entonces va pasando a través de tus piernas hasta el corazón de la madre tierra. Observa cómo hay una energía que sube y una energía que baja, siendo tú este gran pilar de luz entre la madre tierra y el universo, el sol central de la acción, en conexión. Y observa cómo ahora te conviertes en este gran pilar de luz maravilloso. En este gran pilar de luz, donde estás listo para integrar todos los cuerpos, todos los budas, a través de esta oración, vamos a activarla profunda y amorosamente, integrando todas las partes que componen el yo. Y vas a repetir conmigo, en silencio, esta oración dirigida a estos cinco budas, a todos los que pertenecéis al reino sagrado de la verdad, desde el cual no hay posibilidad de retroceder a la creación. Hoy dirijo yo mis oraciones a los cinco budas, a mis cinco cuerpos, a mis cinco partes que componen el yo de la existencia original. Y procuradme ahora un dominio perfecto sobre el sendero de la transmisión de la conciencia y sobre el majestuoso y celestial reino divino. Permitidme ahora que alcance el estado invariable del Dharma Kaya original. Permite que esta energía fluya adentro, a través y alrededor de ti. Om Kung Hak Ho Kaya Tú el invariable, el que da forma, azul cabalgando a lo más del elefante, sostienes los rayos y un cetro de diamantes entre tus manos. En el este eres guardián de las fuentes sagradas. Transformas el odio, la ira y el enfado en sabidurías semejantes a espejos. OM TRAN RATSAM BHABHA Tu nacido joven, mensajero divino del amor y prójimo y de los buenos actos, llevas la sabiduría de la hermandad y la igualdad al mundo y destruyes el orgullo y la lindanería. OM HRI AMISTASA Tu luz infinita, roja y abundantemente adornada, con flores de loto, acompañadas por un pavo real. Desde el oeste nos traes la doctrina de la compasión y del amor incondicional. Eliminas la pasión devoradora y la prodigia de mí. Ahora OM HA AMOGASI BITI Tu vencedor omnipotente Verde montado desde el norte sobre el águila, vienes con el Váxina en la mano y proteges a aquellos que valientemente pretenden alcanzar la perfección. Destruyes la envidia y los celos. Ahora OM HA AMOGASI BITI Bairacana, tu luz brillante, el sol que estás montado sobre el dragón con la luz blanca en el centro de la existencia, tu estado ser de una conciencia puramente desarrollada y enseñas ahora la doctrina de las leyes de la rueda eterna. La ignorancia y el desconocimiento se disuelven en la luz de tu existencia. OM HA AMOGASI BITI Inhalamos profundamente y accedemos a la sabiduría interna de cada uno de los Budas. Invocamos ahora el gran rayo azul del gran sol central y apelamos a la protección y a la espada azul de Arcángel Miguel y todas las fuerzas de la luz provenientes de esta guía. En nombre de la divina presencia yo soy en mí, apelamos a la flamante espada azul de los bien amados Arcángel Miguel y la diosa Astrea. Apelamos también a los ángeles y a todas las legiones angélicas del rayo azul que están a sus órdenes. Cortad ahora con la flamante espada azul de la conciencia y de los cuerpos de los seres humanos las causas y efectos de toda energía divina mal cualificada antes de que ésta pueda actuar y manifestarse peligrosamente en el cuerpo y en la mente del ser humano. En mi presencia yo soy y aquí estoy. Te pido, amado Arcángel Miguel, disolverla instantáneamente mediante el plano divino y mantenete este plano completamente equilibrado y sustentado por y para siempre adentro, a través y alrededor de mí. Tratándose del año del Elohim Hércules, vamos a apelar a este bien amado Elohim y a su amada presencia divina yo soy. Poderoso Hércules y divina Amazona, proyectad el momentum pleno y concentrado de vuestra llama y rayo azul dentro del núcleo cohesionado de cada cuerpo elemental ya que fue, va a ser desembaratado de todo ser humano. Libertad, libertad, libertad. Los electrones y los átomos de tales cuerpos elementales con el poder purificador de la transmutadora llama violeta bajo la dirección del maestro ascendido Sanger May y conducir después esos cuerpos al templo de la ascensión en donde puedan aprender el origen de sus seres y recibir la recompensa por el servicio prestado a las almas en las cuales habitaron. Inhala profundamente. Te pido, amado Elohim, que vigiles para que ninguno de ellos venga jamás a servir en las creaciones destructivas de cualquier emanación de vida dentro, sobre y en torno de este planeta y que reciban su eterna victoria y a través de la misericordia divina y de los señores del karma alcancen la individualización como seres divinamente libres con libre albedrío para servir a la presencia divina yo soy. Así sea, bien amado, yo soy el que soy yo soy todo lo que soy yo accedo a mi verdad yo accedo ahora a mi poder y a mi libertad personal yo soy el que soy yo soy la espada de la verdad fluyendo adentro a través y alrededor de mí y cortando cualquier cosa que pueda llegar a incomodarme yo soy el que soy 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 permítete bañarte en esta llama azul y sentir toda esta energía limpiando y purificando todos tus cuerpos vamos a pedir ahora la presencia e invocar a los delfines y observa como llegan a ti los cinco delfines y empiezan a girar alrededor de todos tus cuerpos empiezan a limpiar toda la energía discordante estos delfines fluyendo alrededor tuyo ellos traen toda la energía de la conciencia cetácea y van a empezar a iluminar y a activar todo lo que tus células estén listas para recordar en esta parte de tu viaje van a empezar a activar todos los códigos que junto con los hermanos arturianos ahora llegan a ti el grupo de cinco arturianos que van a activar los códigos de acuerdo a lo que tú estés lista para activar en estos momentos para todas tus activaciones para las nuevas frecuencias para la nueva visión para el nuevo yo multidimensional para abrirte a las nuevas formas y nuevas ideas que traigan a ti la libertad la verdad tu poder personal la templanza activan ahora tu campo de luz tu cuerpo de luz tu visión más elevada la conciencia la conciencia más elevada sigue respirando profundamente y empezarás a activar absolutamente a nivel celular y en tu ADN todos los regalos que estás listo para recibir aquí y ahora para ser la mejor versión de ti mismo esta versión que te permitirá a partir de ahora tener integrados la sabiduría interior y la iluminación de estos códigos de tus cinco Budas con toda esta magnificencia integrada en ti te permitirá estar afinado llevar tu instrumento a esta templanza a esta integración para tu más alto bien y el de todos los involucrados para que recuerdes cuál es la pieza que te toca aportar a este universo eso que es único en ti y que es importante que vayas recordando en conexión con tu expresión divina ellos siguen girando y empiezas a notar cómo todo tu cuerpo se acelera a una vibración más elevada cómo empiezas a sentir un gran burbujeo en todo tu ADN permítete fluir y sentir cómo se despierta esta chispa en tu corazón ingresa ahora a tu visión del corazón ingresa en esta cámara sagrada y pídele ahora la conexión a tu ser superior pídele que baje ahora y que ingrese a mostrarse ante ti respira profundamente y permite que te abrace y permite que te abrace viene por la parte de atrás y se va integrando en la cámara sagrada de tu corazón permite que llene todo tu ser se integre en ti y se fusione y se fusione en uno contigo ahora y observa y pregúntale ahora en tu silencio interno cuál es el mensaje cuál es el mensaje que tiene para ofrecerte en estos momentos ya sea ese mensaje entregándote algo diciéndote algo mostrándote algo ábrete a recibir en estos momentos ahora abre tus manos quizá tu ser superior te ofrezca un cetro para que lo agarres con tu mano izquierda recibelo con amor y con este cetro te dice que todos los días cuando despiertes recuerdes conectar con él para que guíe tus pasos para que suceda lo mejor para ti en cada día antes de abrir los ojos conecta con él en todas sus formas y recupera tu soberanía y tu maestría este es el gran regalo y quizá te haya entregado algún otro si has estado abierta en estos momentos a escuchar lo que tiene para ti y las activaciones seguramente tu ser superior te dirá que tendrá más cosas en los próximos días que ofrecerte respira respira profundamente agradece desde tu corazón este momento y agradece a todos los seres de luz a todos los budas a todos los ángeles a todos los arcángeles a todos los grandes maestros que se presentaron para ayudarnos a trabajar en estos momentos para mantenernos en nuestra verdad en nuestra libertad y brillar con nuestra propia luz nuestra maestría y soberanía internas lleva las manos a tu corazón en estos momentos lleva todo esto a tu corazón e intégralo completamente intégralo dentro de ti siente este profundo amor en tu corazón integra este cetro dentro de tu corazón que te activa la maestría y la sabiduría internas de tu voz interior con las manos vas a llevar todo esto recorriendo todo tu cuerpo abrazándote recorriéndolo para que se active en todas las células de tu ser en todos tus chakras por encima de tu cabeza por la parte de tus hombros esta sabiduría estas manos sanando limpiando y purificando todos tus cuerpos todo tu ser y poco a poco ve moviendo tu cuerpo ve moviendo tu cuello y con profunda gratitud en tu corazón cuando estés listo vas regresando al aquí y al ahora namasté y al aquí y al aquí Gracias por ver el video